La pregunta es caliente. Andreina de Almeida, gracias por la pregunta. Me siento así tan confidente, amiga. Próxima. Andreina de Almeida pregunta así. Tati, mi marido está de viaje y llega el día de los enamorados. Uy, y tengo ganas de hacer una cena bien picante. Picante, recuérdame esto. ¿Podrías darme algunos consejos para que sea inolvidable? Uy, entonces vamos a eso. Ahora, me voy a armar de sexóloga. No, te voy a dar consejos que conozco, que yo soy nutricionista, voy a darte información que sé. La parte de la ropita sensual que preparaste, eso te lo dejo a ti. Entonces, un consejo excelente que yo domino más o menos es la aromaterapia. Escoge un aroma que a él le guste y que sepas que es afrodisíaco, y voy a decirte que ahora vas a saber cuáles son. La vainilla es afrodisíaca, pero si a él le dan náuseas no sirve, mejor que no la uses. Puedes usar pimienta. Pimienta, existen aceites esenciales de pimienta que puedes colocar por la casa. Puedes usar jengibre, nuez moscada también, en aroma o aceite esencial. Son excelentes. Y hay otro que noté aquí, para hablar, que no consigo decirlo. Ylang ylang, solo que puede causar náuseas. Si a él no le gusta ese sabor, su olor quizás no sería la mejor opción para él. Y decir, ay, qué olor tan extraño. Tiene que ser algo discreto, que ni se note que está en el ambiente. Y aquí, entra a la parte de la comida, vas a preparar una cena bien picante. Para comenzar, no puedes exagerar. Primer consejo, la ventaja de la cena, o el secreto de la cena, ese día de los enamorados, será que lo dejes con hambre, ¿sabes? Con ganas de quiero más. Entonces, vas a comenzar con una entradita súper leve, imagina, unos quesitos, una ensalada con nueces y miel. Miel, miel y nueces, son una combinación súper afrodisíaca, tienen un sabor interesante. Para beber, puedes preparar un jugo de sandía, puedes usar vino, pero si es vino, si crees que él va a exagerar en el vino. No le ofrezcas la segunda copa, ¿ok? La copa tiene que alcanzar para toda la cena, para que llegue despierto al final, ¿entiendes? El vino es súper sexy, porque tiene mucho potencial para la salud también, pero tú lo que quieres ese día es que él esté alerta, ¿no? Entonces, una copita de vino para toda la cena, o si crees que va a exagerar, jugo de manzana, o mentira, disculpa, sandía, jugo de sandía, tiene el rojo del vino, es romántico, es sexy, y es afrodisíaco. Luego de la entrada puedes ofrecerle una sopita de espárragos, por ejemplo, también es afrodisíaco. Un secreto es que los alimentos que son afrodisíacos, por su potencial inherente, que ayuda a mejorar la circulación, y por esto mejora la libido, ¿no? Tiene que ver con el sabor, la lengua. Entonces, lo dulce con salado, lo ácido, imagina mezclar miel con naranja, delicioso. Por ejemplo, si preparas un pato con miel y naranja, es divino. Si haces una carne roja mezclada con menta o romero, produce aquel aroma. Todo esto excita los sentidos, ¿entiendes? Es este el efecto que quieres lograr. De postre puedes combinar fresa, banana y chocolate negro. Esa mezcla de ácido, dulce, el chocolate negro derretidito, pero siempre en pequeñas cantidades. Él querrá repetir, pero no se va a poder. Y él se va a quedar después de terminar la comida con esas ganas de quiero más. Y eso es lo que quieres. Es eso, Andreina. Después me comenta si funcionó, si de verdad fue inolvidable. Sin detalles, por favor.